Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y en esta ocasión aprenderemos a hacer lo que vieron en la miniatura y en el título del vídeo. Bueno, esto es muy sencillo, así que vamos directamente al grano. Podemos crear varios canales de YouTube con la misma cuenta de Google, o sea con la misma dirección de correo electrónico. Para quienes quieran hacerlo desde un celular, deben hacer lo siguiente. Entran a YouTube desde el navegador, no desde la app. Escriben m.youtube.com Aquí se aseguran de que no diga app, ni que diga instalada, como ser en esta, miren, porque si entran desde ahí, van a estar entrando desde la app y no les va a funcionar. Ok, entran ahí. Aquí arriba les van a aparecer tres puntitos. Pulsan ahí y luego en ordenador. O también puede que les salga sitio de escritorio, versión para computadora... Bueno, la cuestión es que tienen que entrar ahí. Y como pueden ver, ya se muestra como en una computadora. Ahora deben seguir estos pasos. Estamos en YouTube. Damos clic en nuestra foto de perfil. Clic en configuración. Aquí. Nos aseguramos de estar en la opción cuenta. Y entramos en agregar o administrar tus canales. Aquí. Bueno, el crear un canal secundario de YouTube es algo fundamental, ya que nos da la posibilidad de... No, mentira, se le creyeron. Dije que iba a ir al grano y lo voy a seguir haciendo. Clic en crear un canal. Vamos a crear una cuenta de marca. Escribimos aquí el nombre del nuevo canal. O de la cuenta de marca. En mi caso, a modo de ejemplo, voy a poner youtuber nuevo. Bueno, ahora solo tenemos que dar clic en crear. Pero esperen, no se vayan todavía porque les tengo que explicar otras cositas. Y bueno, como pueden ver, ya tenemos el nuevo canal. Si quieren saber cómo personalizarlo, deben mirar esta lista de videos. Ahora bien, ¿cómo hacemos para volver a nuestro canal principal? Fácil. Hacemos clic en la foto de perfil. Luego, en cambiar de cuenta. Y elegimos nuestro canal principal. Que en este caso es este. Hacemos clic. Clic otra vez en la foto de perfil. Tu canal. Y ya vamos a estar otra vez en nuestro canal principal. Como pueden ver, ya se muestra la foto del canal principal. Pero esperen. Estoy seguro que muchos de ustedes puede que algún día quieran eliminar ese canal secundario. Ah, pero antes de explicarles eso, ya saben que así como acabamos de crear el otro canal, podemos crear los canales que queramos. Bueno, ¿qué pasa si queremos eliminar el canal secundario? Clic en la foto de perfil. Configuración. Agregar o administrar tus canales. Elegimos el canal secundario. Lo vamos a eliminar solo a modo de ejemplo. Esto lo estoy haciendo para que el día que ustedes quieran eliminarlo, sepan cómo hacerlo. Bueno, una vez estemos en el canal secundario, otra vez clic en la foto. Configuración. Aquí pueden ver que es el canal nuevo. Nos vamos a configuración avanzada. Bajamos un poco y le damos a borrar el canal. Bueno gente, espero que les haya servido el video. No olviden suscribirse, activar la campanita, like, comentar y compartir el video. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chao.